¿Por qué no le puso seaca? En otras palabras, si te vas al Popol Vuh vas a ver un personaje que se llama Hunapu, que también significa uno, en este caso, serbatana. Pero ves que es la misma idea. Y que tiene las mismas características. Es el profeta, el héroe. A posteriori a estos personajes históricos se les dan todo tipo de nombres. ¿Ves? En el códice, en los anales de Cauticlán, se dice con toda claridad, él nunca supo del nombre de Quesacotl. Entonces, ese nombre se le vio después que murió. A posteriori uno hace asociaciones. Por ejemplo, no sé, Jesús tres días antes de morir le pregunta, oye, ¿quién ustedes creen que soy? Y uno dice, tú debes ser Pedro. No, que tú eres Elías. El nombre de Cristo se lo dieron después. Él no supo que le iban a ese nombre. No tenemos entonces que confundir al personaje real con el resultado histórico que ya está totalmente distorsionado, lleno de mitos y cosas. Luego, este se haga topir sin el persona que sabe cómo se llamaba, habría que escarbar. Puede que fuera Shikome Akatu. Otra cuestión, tenemos unos minutos más. Sí, perdón. La intención de la fecha para oculta es porque fue trasladada a otra dimensión y interpretación. Bueno, dijiste, bueno, esto tenía una fecha, pero tenía una base para que no la dieran. Ah, no, no, no. Eso ya es una característica del pensamiento mesoamericano que se refleja en el arte. No se trataba de arte como hoy, que es un arte para ser visto. No era un arte explícito. De hecho, el arte era solo un medio para exponer una idea y esa idea no necesariamente tenía que ser pública. ¿Ves? Que fuera una fecha o fuera cualquier otra cosa. En la base de los monumentos suelen encontrar mucha información, no solo fechas, lo cual te dice que el monumento era visto como una integridad, no solo como una apariencia. ¿Ves? Tú tienes ahí, por ejemplo, no sé, el David de Miguel Ángel. ¿Sabe lo que tiene la planta de los pies? El David de esa apariencia. Y está hecho para ser apariencia. Y lo cual no tiene nada de malo. También es arte, ¿no? Pero en Mesoamérica se pensaba la pieza como una integridad por dentro o por fuera. ¿Quién sabe las cosas que efectivas o simbólicamente tengan las grandes estatuas en su interior, en su corazón? Por lo pronto te puedo decir que la estatuilla de Sturgeon tiene una cavidad de adentro que nadie sabe ni cómo se hizo, pero que se aparece con un rayo X. O de una serpiente por allá que tiene una espiral esculpida en su interior donde nadie la va a ver. ¿Ves? Es otro paradigma. Es otra visión del mundo. Y uno tiene que ir asimilando poco a poco para poderla articular. ¿A ver, hay alguna otra cuestión? Con eso terminamos. Te mandan saludos de Romighe H. Desde Chile, Esquenayot, de Texcoco, Caminante 2012, de Azcapotzalco, Jorge Xucoyo, de Tepeyac, Blanca Beatriz, de Coacalco, Ismael. Muy bien. Desde el Torcuati, de Azcapotzalco, también de José Manuel Antonio, de Dultitlán, Agos, de Coajimalpan, de Aitexpa, de Posada, de Atizapán, de Esmares, de California. Oye, si tienen alguna cuestión ellos, que te la escriban ahí y ya después lo vemos, ¿no? Para la semana que viene los traemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, no, no hace falta, no hace falta. No vamos a romper la... Vamos.